Hola amigos y amigas, estamos acá en un nuevo video en el canal de T-Law 1, 2, 4, 1 ¿Y esa voz, las conocen? ¡No! ¿Qué pedís, bruja? Sí, bruja No, 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 no Bueno, esa voz es de un nuevo integrante De un nuevo integrante del grupo de T-Law De canal, bubo Canal, grupo, como lo quieran llamar Y ahora el nuevo integrante que se llama Jonathan Va a abrir estos cuadritos Bueno, este es nuestro primo Acá está nuestro primito más chiquitito también De 5 años No, 5 años no Para mí toca explicar Es especial Bueno, bastante bien tenés para mejorar Cofrés de madera Eso no es mimoso Joaquín no me ayuda Joaquín Va, hicimos por una Me están cagando Este es mi turno, dame Y yo ¡Cuatro cantas! ¡Una torre tela! ¡Qué bueno! Domingo épico, ¿qué toca? ¡Una legendaria! ¡Una legendaria! Espera, presteme un cachito Espera, ¿quién empezó jugando una partida? Yo Ah, espera Y siempre que quiero avisar esto Que si llegamos a los Cien Suscriptores Vamos a mostrar nuestras caras Bueno, esto ya Yo Ti 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 hago Ti Aguito Mikaes Ah, yo me llamo Jonathan Agustín Díaz Porque no sé Si no lo habían visto No hace falta Este es él Este es el mini A ver, ponélo Pero Pero igual esa no es mi partida Yo tengo Narena 9 No está Esta es el cosa Del clan Espera, mil donación ¿Qué? Para llegar Mil donaciones Para llegar a Coríder Chicos ¿Qué? Hijo la abuela Que me deje un juego a la pelotita Bueno, dale, dásela Y yo soy uno que me llamo Yo soy uno Bueno, no está De lado Esta es la de cuenta De Mía No, no, no Espera Ver perfil Y miren Quieren ver Quien a 8 Uy ¿Vieron las legendarias? Uy Oh Minero nivel 2 Chispitas También tiene el mago eléctrico Y un montón más Joaquín ¿Qué vas a cuerpo acá? ¿Por qué? Bueno, dale, seguimos ¿Y quién más pesara con una partida? Yo Decirle Bueno, lauti Yo Y último titi Porque siempre me hago último titi Porque es un pobrecito Este es mi canal En realidad es de los tres No importa, dale, dale Seguimos Pero yo fui el que tuvo la idea para crearme ¿Viste que el padrino tiene el sabueso y el cementerio ni lo usa? Por favor, que cargue Por favor, que cargue Por favor, que cargue Se escuchan patadas y todo eso Se escuchan patadas y todo eso Está jugando nuestro primito A la pelota con una cosa de papel Y bueno Y no nos quiere dejar tranquilos No, está haciendo propósito, sabíamos Ya, sí Lo está haciendo propósito para que no podamos hacer el video Es nivel nueve, o sea Dale, Joaquín Pero qué pobre de cartas ¿Qué es? Sí, ¿no? ¿Quién yo? ¿Puedamos entrar a mi partida? No Bueno Dale, Joaquín Hola Bueno, le avisamos que esta no es nuestra Nuestra partida O sea, no, no es nuestra Nuestra cuenta Nuestra cuenta Pero bueno, igual vamos a hacer lo que podemos partir Y después Más adelante en el otro video Si hacemos Cuando nos juntemos los tres Vamos a tratar de poner la cuenta del Audi O la mía Como quiera Sí, pero tendremos que Vamos, podemos jugar por otro celular Pero no tenemos No, después cómo hacemos No, después se olvidó por mí Sí, qué pobre de cartas Bueno, ahora hacemos el video Pero no tenemos la aplicación Sí, qué pobre de cartas Que tiene el otro tipo O sea, yo no O sea, yo no O sea, yo no Bueno, espera Si ponen en los comentarios O sea, más de ¿Cuántos? A ver No, no, no Vamos a poner tres comentarios No, like Y el comentario que tiene más likes Va a ser con la cuenta que vamos a jugar Dale Y así le pasamos de arena Vamos a ver No puedo hacer nada Bueno Escucharon, ¿no? Pero pasen su cuenta, ¿eh? No, no, no Cofre, cofre, cofre de plata Dale, Lautaro ¿Qué? Uy, déjame ver Manilao De cofre de plata, mirálo Tito Oh, pero no Le acabaste de pegar el cuadro No Dame, mira Me voy a jugar con mi cuenta Papu ¿Qué vas a hacer? No, no Dale Juega la partida rápido Que si no se va a pasar de mucho tiempo el video Y se va a cortar ¿Cuánto vamos a jugar? Jugamos 13 Uy, contra un youtuber Chicos Si se llega a cortar el video en medio de una batalla, el perdonen Porque No sé por qué tiene tantos fallos en esta aplicación que usamos Pero hay muchas veces que Aunque yo tengo unos cortes de cobres Cobre Nada, ¿no? No, no, no Oh Pero pinta que no es mierda Yo ya Yo ya completé el cobre clave ¿No lo juego a la piel? No ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo soy harina 8 Acá Ah, bueno Y entre los 4 O si Titi dice que Bueno Tenemos la Play 4 en la casa de Titi Bueno, eso ya pasaron porque estábamos haciendo videos Sí Bueno, pero ¡Aparecí la TV! A mí el aparecido, el aparecido No sé cómo vamos a hacer No sé cómo vamos a hacer, pero para grabar con el del auto y con el teléfono volado De un del auto porque no sé Ya te dije Pero, pero ¿cómo lo grabamos a seguir el video si no tenemos esa aplicación como para hacer? ¿Qué? ¿Se lo instala? No, la vamos a instalar No lo dejas Tengo mala conexión que es loro No, 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 la voy a instalar Bueno, los otros chicos se fueron a arreglar el tema ese de cosas De si lo iban a hacer o no a la aplicación en el canal de la UTI En el canal de la cuenta de la UTI Pero bueno La situación es que me quedé yo solo Bueno Uy, mierda Si que llega, no llegó Esta mierda no puede llegar Ay, no, no, no Derre, pero no importa Derre, pero no importa Uy, esto como lo paro Con eso No Esta mierda No, no No me cargas a mi tildo Bueno No, no, no Bebe, bebe, bebe No, no llegó No Tengo 52 de la torre Casi más en tres Puta mierda Bueno Voy a tratar de entrar en la cuenta Voy a tratar Vamos a tratar Vamos a poner como se ponen las cuentas De otros acá en la tablet Y vamos a tratar de entrar Vamos a ver, Jenny Si, pero esperá que yo La UTI Tengo que poner el Facebook de tu papel en toda casa Pero Entonces Bueno No vamos a jugar nada Porque se quedó sin Sin O sea, se va por cortar el video Así que Lo va a despedir Tiago Bueno chicos y chicas Acá te vamos a terminar Este video De TiLau 1, 2, 4, 1 Y cha chao Espero que les guste Y suscríbanse Chao 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 Chao